...reconocimiento. ¡Gracias por venir a Riqui Nui, por estar así, a Riqui Nui, a Riqui Nui! ¡Gracias por venir a Riqui Nui, por estar así! ¡Así lo haremos siempre! ¡Gracias por darnos un lugar donde habitar Riqui Nui, a Riqui Nui! ¡Gracias por sentir que estamos muy cerca de ti! ¡A Riqui Nui, a Riqui Nui! ¡Gracias por venir a Riqui Nui, a Riqui Nui! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!